en Nueva York, que era el mensaje mediante el cual la doctora Margarita Sedeño es vicepresidenta de la República, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, pues el mensaje en el que anuncia sus aspiraciones presidenciales. La verdad que este mensaje está muy bien logrado, muy bien logrado, muy bien comunicado. Ella realmente en un discurso breve da un resumen de la situación en la que entiende que está el país que están los dominicanos en estos momentos y crea las expectativas de cambiar ese panorama con la posibilidad de una candidatura como la de ella. Esto desde luego plantea cómo la mujer dominicana ya trasciende de por sí y busca su rol en función de su luz propia, de su liderazgo, de su liderazgo. Porque todo el mundo sabe que incluso Margarita en estas aspiraciones coincide en tiempo y espacio con las aspiraciones de su esposo o de ese esposo, el doctor Leonel Fernández, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Y ella sería, aspira a tener la candidatura del PLD, que ahora la disputa con Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Para el próximo martes está anunciando que va a dirigir un mensaje Carlos Amarante Barret. Vamos a ver, probablemente sea para hablar de aspiraciones presidenciales. Él es un aspirante presidencial del PLD, aunque públicamente no haya salido todavía al ruedo. Vamos a ver qué pasa con este mensaje que él dirige el próximo martes. Pero en el caso de Margarita, Margarita Cedeño tiene cosas que favorecen su aspiración. Favorecen de manera natural su aspiración. Ella tiene fortalezas, desde luego que también tiene debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas de Margarita? Bueno, si cualquiera aspira a la presidencia, tiene que primero trabajar cosas que ya Margarita tiene trabajadas. Es decir, para una persona aspirar a la presidencia de la República, tiene que incrementar significativamente el nivel de conocimiento que tienen sobre él. Es decir, tiene que ser una persona conocida. Y no se es conocida sencillamente por haber sido funcionario, por tener una cierta figuración pública. El nivel de conocimiento a veces de las personas es mucho menor que el que uno imagina porque ve a una gente haciendo vida pública activa. Entonces, aquí una de las líderes políticas con mayor nivel de conocimiento, es decir, que la gente sabe de ella, que la conoce, es Margarita. Pero no solo que la conoce, sino que digamos que le cae bien, que le cae bien. No creo que haciendo política en la República Dominicana, haciendo política en la República Dominicana, haya nadie que tenga, digamos, ese aprecio, ese no me cae mal. Que tiene Margarita. Es decir, es conocida, cae bien, lo que quiere decir que tiene una amplia valoración positiva. Pero ella no solo tiene amplia valoración positiva. Porque el hecho de que yo piense que fulano es bueno, que lo conozca y que le caiga bien, no quiere decir necesariamente que yo me incline hacia él, sino que también ella tiene buena marca en las preferencias. Tiene buena marca en las preferencias. Cuando me refiero a buena marca en las preferencias, me refiero a que en un escenario de primarias internas, en un escenario donde todavía la gente está alejada de la actividad política, o sea, cualquier candidato que usted lo vea que tiene un 10, tiene un 15 o que tiene un 20, pero supongámonos que marca de un 5 para allá, es una persona que hay que prestarle atención, porque eso no es fácil. Fíjense que a veces se presentan cuchomil candidatos y no salen de un cero, 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 cero mil después de muchísimas batallas, etcétera. No, no, no. Estamos hablando de una persona que marca, es decir, de una persona que tiene un respaldo real en la preferencia de la gente. Y eso es importante. Entonces, esas son las fortalezas. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Eso le da ventajas a ella. Pero no es suficiente, porque cuando vemos estos atributos que ella tiene y vemos el tema de estructura, entonces, pudiéramos decir que ella arranca con una gran debilidad estructural. Entonces, es un tema que tendría ella que trabajar, junto con su equipo, ampliamente, porque el que tiene simpatía como ella tiene simpatía, tiene que tener capacidad de recoger esa simpatía. Tiene que tener capacidad de arrastrar esa simpatía hacia las urnas, porque eventualmente en su partido habrían unas primarias. Y entonces, hay que llevar a la gente a votar. Y la gente a votar la llevan los dirigentes, los que son parte de una estructura. Ese es un tema que ella tiene que trabajarlo ampliamente, porque es lo que le permitiría realmente competir con éxito. Pero para el PLD esto es un elemento favorable, porque ahora, con el caso concreto de Margarita, tiene a tres dirigentes activando políticamente 24-7 a nivel nacional. Y los tres son dirigentes que no son gente que está aspirando ellos de por sí, sino que son gente aspiradas. Porque hay mucha gente que aspira a la presidencia, pero aspiran ellos solos. Estos son los tres, son gente aspirada, es decir, gente que tiene realmente una base de apoyo, una base de apoyo, pero es gente que también suma simpatías externas, suma simpatías externas. Frente a un PRM que no tendrá debate por la candidatura presidencial, y a una fuerza del pueblo que no tendrá debate por la candidatura presidencial, el PLD se favorece de ese escenario, que luego necesita un arbitraje que creo que lo tiene para resolver finalmente el tema ese de la candidatura sin que eso origine divisiones. Pero por sí es un elemento de ventaja. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana lo que mucha gente quiere es tener la oportunidad de ser cabeza de algo. Entonces, en las provincias hay mucha rivalidad. Si Olimatos es el jefe del proyecto de Abel, yo quiero ser el jefe del proyecto de Francisco, o quiero ser el jefe del proyecto de Margarita, yo quiero ser algo, pero ser jefe. Y eso suma estructura. La gente quiere estar en algo, quiere estar en una dirección, quiere estar tomado en cuenta. Y entonces, cuando están estos aspirantes que son conocidos a nivel nacional, que tienen posibilidades reales, ellos tienen que sumar una estructura. Y esa estructura, desde luego, termina fortaleciendo a la marca que ellos representan, a la marca que ellos promueven. Así es que desearle suerte a Margarita en estas aspiraciones que ahora empieza a trabajar. Esperamos que ella, ella tiene el compromiso con nosotros de la primicia, de que esta será, pues, la primera entrevista que quedará anunciando, pues, cuáles son sus ideas, cómo ella piensa desarrollar su trabajo en el plano nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!